Bueno, y tenemos entonces ahora un minuto para hablar sobre el señor Fico Gutiérrez, quien decíamos es el nuevo candidato de la coalición del grupo Equipo por Colombia. ¿Cuál es primero que todo la lectura que hacen ustedes sobre el triunfo de Fico? ¿Se esperaba? ¿No se esperaba? ¿Sorprende? ¿No sorprende? ¿Cómo sería? ¿Cómo se explica ese triunfo? Empecemos con la profesora Carolina. Pues a mí no me sorprende en lo absoluto el triunfo del señor Federico Gutiérrez. Bueno, esta vez creo que las encuestas van ganando, porque las encuestas que siempre son las grandes perdedoras parece que están atinando, por lo menos en lo que tiene que ver con las consultas. Ya veremos qué pasa con Congreso. No, a mí no me extraña en lo absoluto porque Federico Gutiérrez tiene un capital político muy importante, digamos, dada su trayectoria como alcalde de Medellín. Y, digamos, cuando uno habla con las personas acerca del común, con los ciudadanos de a pie, sobre la percepción de la figura de Federico Gutiérrez, uno lo ve mucho más cerca al uribismo. O sea, para muchas personas Federico es quizás más el candidato del uribismo que el propio Óscar Iván Zuluaga. Y vamos a ver qué pasa de aquí a unas semanas con respecto a eso. Cuando ustedes pasaron ahorita una semblanza y una mini-entrevista a Federico Gutiérrez, los temas que él plantea como prioritarios, por ejemplo, en su agenda de seguridad, son más cercanos al presidente Uribe que los de cualquier otro candidato que se pese a llamarse directamente del uribismo. Pues ha tenido también un empuje muy fuerte por parte de los medios de comunicación que ayudan. Es un candidato de región y en Antioquia le dobló la votación a Petro y le dobló la votación a otro antioqueño que es Sergio Fajardo. Eso no es gratuito. Entonces, no es sorprendente el tema de Federico Gutiérrez. Lo que sí le deja una curiosidad son las alianzas que se van a establecer con el uribismo y otras fuerzas de centro-derecha, pero en estas elecciones, por lo menos en lo que es el famoso equipo por Colombia, el liderazgo de Federico Gutiérrez fue indiscutible. ¿Qué pasó con Char, profe? Pues en parte, esa era un poco la discusión que teníamos. Yo sí creo que el escándalo incide, pero también no hay que desconocer que la familia Char, el clan Char, controla no solamente las elecciones, sino la vida social y económica de una buena parte del Caribe colombiano. A mí muchas veces me preocupa cuando voy a Barranquilla, voy a la costa, sobre todo a Barranquilla, es casi que un hecho naturalizado que la vida política la manejan los Char, como si eso fuera algo obvio o algo natural. Y creo que este escándalo que sucedió sí puede tener una cierta incidencia, pero yo creo que Alejandro Char cuenta con un muy buen capital, digamos, de maquinaria electoral que le va a funcionar muy bien a un candidato que esté dispuesto a acogerlo. Yo creo que la gorrita sigue poniendo votos, ¿sí? Y aunque, digamos, no era lo que se esperaba, él sigue, digamos, punteando en la costa, ya superió a otro costeño como David Barguil, y de hecho le estaba preguntando ahorita a Elber, no es posible ahorita tener los resultados de la votación en la costa, porque es que en la costa tenemos como tres gigantes, que son Gustavo Petro, Alex Char y David Barguil, que, bueno, Barguil y Petro proceden de la misma región que es Córdoba, pero por lo menos en la primera vuelta, en las elecciones pasadas, ganó Petro. Entonces sería interesante ver ese contraste entre Petro frente a Char y Barguil, ¿qué pasa con el voto caribe que es fundamental aquí? Angie, tenemos un cuarto lugar en esta consulta para Idel y Sarazo, y un quinto Peñalosa, apenas el 6% de los votos de esa consulta. ¿Qué pasó con esas dos candidaturas? Pues a ver, yo creo que lo de Enrique Peñalosa llama la atención, pero creo que también si uno lo une con la desaprobación con la que salió cuando fue alcalde de Bogotá, creo que digamos que no es tan sorpresivo. Recordemos que al final tuvo que gastar un montón de dinero haciendo una campaña, para decir que ellos no hablaban, sino que efectivamente ellos hacían obras. Entonces creo que la desaprobación era muy alta, creo que es una desaprobación que arrastró hasta este momento, y al final del día creo que es un político tradicional, un político que ha estado en varios cargos, un político que las personas ya conocen lo que puede hacer, hasta dónde puede llegar, y en este momento se querían algunas caras nuevas, y creo que eso es lo que se está privilegiando. Personas con caras nuevas, personas que pueden llegar a ofrecer algo distinto, y bueno, creo que ese es el caso de Enrique Peñalosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!